¡Hola! Somos Orcus Odis, vamos a estar en el WALK en 2010 y estás viendo Search and Destroy TV! ¡Yeah! Bueno, la banda que va a representar a México este año es Orcus Odis, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, estamos con ellos para entrevistarlos, a ver qué tal se sienten después de esta extensa batalla que a comparación del año pasado reunió más bandas, 43 agrupaciones y varias de provincia, varias del DF y hoy fue la final. Y bueno, estamos con los triunfadores. ¿Cómo se sienten el día de hoy? No, no, no. Es una experiencia que no se puede explicar, carnal. Es algo diferente, algo que nunca habíamos sentido. Pero chingón, la mejor buena vibra que hemos sentido en todo, yo creo que en todo lo que tenemos tocando, carnal. La mejor experiencia de todas, carnal. Y aparte de recalcar que estamos con un pionero del periodismo del heavy, aquí en México es el Doc Mendoza, que está afortunadamente colaborando con Search and Destroy. Doc, ¿qué opinas del triunfo de la banda? Bueno, gracias Sergio. El nivel de las bandas estuvo bastante alto. El día de hoy la competencia estuvo muy reñida. Bandas muy interesantes, bandas de muy alto nivel y creo que ganó el mejor, Orcus Odis. Y felicidades muchachos, se van al baque, esperamos que hagan un muy buen papel allá en Alemania. Bueno, el año pasó se fue Split Kevin, la verdad le fue muy bien la experiencia de participar en este tipo de eventos. Es importante porque la banda ya firmó con una discera alemana, va a sacar su tercer disco allá en Europa. Creo que eso es importante sobre todo para la banda, figurar y aparte poner en el mapa el nombre de México, ¿no? No, claro que sí, de hecho no se va a defraudar el nombre de México, al contrario, si aquí no dimos lo mejor que traemos, vamos a prepararnos para de verdad hacer un buen papel allá en Alemania, dar lo mejor de nosotros y demostrar que México tiene un muy buen nivel en cuestión de metal y originalidad, que sobre todo no copiar a ninguna banda ya establecida. Hacer nuestro propio estilo e impulsar el nombre de México con mucho honor, carnal, y elevarlo lo más grande que podamos. ¿Cómo sintieron la participación de todas las demás bandas aquí, tanto del DF como de provincia? Porque vinieron varias bandas de toda la República Mexicana. Bandas de mucho nivel, carnal, que de verdad fue una batalla muy reñida, no nos esperábamos el triunfo de verdad, pero nos quedamos impresionados a ver tanto nivel, en el norte casi no se ve esto, pero al llegar aquí y ver cómo se maneja el metal aquí y ver tanto nivel que hay, la gente, sobre todo la gente, cómo apoya, carnal. No, no, es otro mundo para nosotros, del norte al centro es muy diferente. Nos vamos con un muy buen sabor de boca y nunca esperamos este triunfo, que lo estamos disfrutando al mil. No, no, no la creemos todavía, carnal, no, no, bandas de mucho nivel, de mucha calidad. Fue un honor para nosotros estar participando con esas bandas. Felicidades a todas, carnal. ¿Cómo influye la violencia que hay en Ciudad Juárez en el escribir las letras, en el desarrollar toda esa parafernalia que tiene Orcus Odis? Imagínate cómo no vamos a sacar toda esta rabia, toda esta furia en el metal. Esperemos que esa rabia que tiene Orcus Odis en esta música se refleje en Alemania, que pongan muy en alto el nombre de México, porque realmente la escena mexicana es una escena de las más motivantes, de las más sobresalientes en todo el mundo. Bandas extranjeras que vienen aquí, que no conocen la escena, que van con un buen sabor de boca al ver a los grupos abridores. Esperemos que hagan un muy buen papel, que sean dignos representantes y que esa rabia que traen dentro, la expresen allá en Europa, para que tengan muy buenos resultados y pongan en alto el nombre de México y que tengan ustedes mismos una buena proyección a nivel mundial. Felicidades Orcus Odis. Esto es Fierce & Destroy. Bueno, concluyendo, qué esperan encontrar en este masivo, donde este año van a estar agrupaciones como Iron Maiden, Heaven and Hell, Motley Crew, agrupaciones de primerísimo nivel, y afortunadamente va una banda que también es de primerísimo nivel de México. Entonces, qué esperan encontrar en este festival? Bueno, pues principalmente a divertirnos, obviamente a todos nos encanta el metal, vamos a eso, a divertirnos y a sacar todo el potencial que traemos. Podemos explotarlo todavía más, pero más que nada esto también, a divertirnos. Son bandas con las que crecimos escuchando, por eso nos gusta el metal. O sea, Baden, gracias a ellos tocamos metal, nos gusta el chingo y sería un gran honor representando a México junto a bandas bien cabrones. Agradecer realmente a todas las personas que formaron parte de esta segunda batalla, Luis, Gallo. Bueno, hay varias personas que no quiero dejar fuera, pero son muchas las personas que participaron en ello. Y bueno, mejor aún que Fierce & Destroy estuvo presente cubriendo toda la batalla y vamos a estar como siempre en todas las batallas que haya. Entonces, gracias, felicidades a la banda, gracias Doc. Muchas gracias a todos, ustedes son sus odys y los esperamos de regreso a Alemania con muchos triunfos. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!